Hola, yo soy María Fernanda y en el minuto inclusivo de esta semana tenemos un reto a tu imaginación. Este es el mes de 15 aniversario de Nexus. Lo celebramos con ediciones muy especiales del programa. Esta vez haremos un viaje por la historia de Costa Rica de la mano de sus protagonistas. Personas adultas mayores nos cuentan los detalles y curiosidades que los libros de texto nunca revelaron sobre el acontecer costarricense desde la década de los 30. Acompáñanos a un tour por el Museo de la Memoria. Las vidas de personas adultas mayores como un libro abierto. ¿Qué mejor forma para aprender del pasado con perspectiva de presente? La próxima semana nos seguimos apuntando a la inclusión con un nuevo minuto inclusivo. Ojalá nos acompañes también por tele para conocer más detalles de estos personajes.